Cájate cómo están y bueno pues sean bienvenidos a este unboxing y bueno pues es algo diferente es algo extraño pero muy bueno creo yo es este vivo stand mech un brazo digamos para micrófono parecido a el que tengo actualmente para sostenerlo que sería este de aquí solamente que este este brazo es no es un brazo de tijera como se le llama a este que les mostré es un brazo un tanto distinto que soporta micrófonos pesados pero más que otra cosa pues es resistente duradero y por el precio pues bastante impresionante normalmente un soporte micrófono anda costando alrededor de los 400 500 pesos uno baratito de marca china o newware así sencillito el newware mejorado anda por ahí de los 2500 pesos aprox y de ahí pues nos vamos al road que es digamos el que tienen casi todos los streamers así grandes o el blue compás o el nuevo les digo el nuevo newware que anda como en 2500 el blue compás que anda como en 3000 y el road que anda como en 3000 y pico también entonces este es un stand les digo diferente pero de igual forma pues es bastante funcional de hecho según lo que vi en las reviews muchos hablaban de este soporte como algo mucho mejor que que el road o que el blue compás entonces pues vamos a ver si es cierto esto que que nos dicen en las reviews esta es la base para ponerlo muy robusta súper robusta a comparación de otras bases porque pues esto está bastante bastante heavy esto se pone en el escritorio incluso trae un montaje para poner si tienes un agujero en el en el este en el escritorio como el que pueden ver allá nada más que pues no tiene la distancia necesaria ok aquí vamos a ver qué vamos a encontrar ok el soporte y pues la tornillería lo necesario trae un clipsito para para los micrófonos que son de pinza o los que son los micrófonos estándar pues ok entonces esta es la tornillería este es un sujetador de cables esta es la otra base que les digo para el montaje en escritorio perforado esto es para poner por encima de esta plaquita de acá y bueno pues esto que podemos dejar de lado y pues este es el tubo esta es la altura que tendría el tubito por ejemplo pero a este tubo se le suma esto de aquí que se haría más largo y obviamente muchísimo más alto entonces vamos a dejar esto de ladito que voy a mostrar este es el brazo si un poco tosco a diferencia de los brazos digamos convencionales pero muchísimo más robusto en cuanto al funcionamiento a la resistencia de lo que podría ser nuestro micrófono esto de aquí se va a abrir de golpe entonces déjenme esto se tiene que agarrar porque al momento de cortar esto de aquí este se va a extender de manera automática ok entonces tenemos una extensión algo así y este con la presión se puede hacer hacia abajo obviamente esto se ajusta en cuanto al gusto de la resistencia del neumático pero nos otorga una mejor estabilidad que lo que sería un uno de estos entonces pues bueno bandita espero que les haya gustado este unboxing ahorita se los voy a mostrar ya montado para que puedan ver cómo se ve y bueno pues ya aquí tengo montado el soporte y está en esta parte de aquí si es un poco más complicado acomodarlo de manera que quede perfecta para ti porque pues el largo y etcétera o sea puedes estar probando y haciendo cosas y ya tú determinarás es más rígido necesitas más fuerza aplicar más fuerza para que esto se mueva pero de que se mueven se mueven pero si requiere un poquito más esto a mí me sirve porque en ocasiones pues le llegaba a pegar así y se desacomodaba el micrófono este es un blues park pesa algo no es que sea un micrófono súper pesado pero si pesa entonces tenerlo con un soporte de este tipo pues va a ayudar a que no fácilmente se mueva ok es algo un poco más robusto bueno mucho más robusto que esta versión de aquí que es un new world es un new world extra largo es uno barato de hecho está más o menos como en 400 500 pesos aprox y este es el tipo de rosca que tiene entonces podrán ver la diferencia entre algo de este tipo y algo de este lo mismo que pues esto de aquí que prácticamente nosotros podemos doblar digo si tiene sus sus este sus brazos para para tensar pero realmente no es no es algo súper rígido entonces un pequeño golpe y esto de aquí pues se venía hacia abajo no entonces esto es para micrófonos pues no realmente pesados algunos de la misma marca new world el blues noble por ejemplo el nano el jet y ya lo pensaría yo es un poco más más pesadito pero pues fuera de eso no me iría por esta opción y este como se los dije pues tiene un costo de mil 600 pesos a diferencia de pues las versiones de el road el compás y la versión new world que es como más óptima que están por encima de los dos mil y de los tres mil pesos pues lo voy a estar checando y ya les daré pues mi opinión en un futuro en un post en twitter o en facebook o aquí mismo quizá en un review entonces bueno bendita pues yo aquí me despido nos la próxima y bye a todos